El Fondo Mundial para la Naturaleza informó que una zona transfronteriza entre China y Rusia de 80.900 hectáreas fue decretada como nueva área de protección para tigres y leopardos. La oficina en Rusia de WWF dio a conocer que se trata de un lugar conocido como Refugio de Vida Silvestre Kamirasovsky, y su importancia radica en que es habitado por 16 animales que se encuentran en la lista roja de especies amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. El espacio, ubicado en el oriente de Rusia, destaca por su riqueza de plantas y hábitats de bosque mixto, que se conservan únicamente en la cuenca del río Kamisarovka, y gracias a esta nueva regulación se preservarán sus bosques y vida silvestre. El jefe del Departamento de Manejo de Vida Silvestre de Primorsky, Dmitry Pankratov, expresó que en la zona se deben realizar monitoreos, colocación de cámaras trampa y determinar áreas de cruce fronterizo de los grandes felinos. Además, se deben marcar límites alrededor de los territorios, aumentar el número de ejemplares del mamífero, llamado ungulado, y llevar a cabo actividades de lucha contra los incendios.